La Guardia Civil, en la operación Manípulo, desarrollada en Madrid, Toledo, Almería, Málaga, Algeciras y Amberes, Bélgica, ha detenido a cuatro personas integrantes de una organización criminal asentada en España, cuya actividad consistía en el robo de vehículos que, una vez falsificada su documentación, eran comercializados en países del norte de África. El grupo desmantelado estaba especializado en el robo, manipulación y tráfico ilícito de vehículos, en concreto el modelo Duster de la marca Dacia. Las indagaciones se centraron sobre una persona residente en Madrid. A partir de este momento, los investigadores sometieron a esta persona a una permanente vigilancia que permitió ir identificando al resto de los miembros del grupo. La organización sustraía un vehículo de la marca Dacia modelo Duster estacionado en la vía pública. Trasladaban y estacionaban el vehículo durante un periodo de tiempo con el propósito de verificar si contaba o no con algún sistema de localización. Una vez finalizado el periodo de enfriamiento, trasladaban el vehículo a un lugar considerado seguro que estaría bajo el control de los miembros de la organización y que se encontraría cerrado, donde realizaban el maquillaje cambiando las placas de matrícula por las de un vehículo de las mismas características y dotándolo de documentación falsificada para amparar al conductor en el traslado de los vehículos. Posteriormente, un conductor de la organización trasladaría el vehículo a un puerto español o a algún país europeo con conexiones directas con países del norte de África. La Guardia Civil ha realizado cuatro registros donde supuestamente manipulaban los vehículos, habiéndose intervenido dinero, documentación, efectos y herramientas empleadas para la manipulación de los vehículos sustraídos. En Amberes, Bélgica, fueron recuperados siete vehículos con la colaboración de la policía belga. Con esta investigación, se da por desarticulada una organización criminal que había creado gran alarma en el fabricante, concesionarios, propietarios y aseguradoras de los vehículos sustraídos en que este grupo estaba especializado. La Guardia Civil ha realizado una organización de la policía belga. La Guardia Civil ha realizado una organización de la policía belga.